El acceso a la fertilización asistida, ya es ley, y su inclusión en el plan obligatorio médico le va a cambiar la vida a miles de personas que buscaban un hijo con este método y que les era imposible por el elevado costo del tratamiento. Ahora falta su promulgación y reglamentación. Vamos a compartir la opinión del doctor Sergio Pascualini, director del Instituto Médico Alitus. Es difícil estar de este lado, es difícil explicar y que nos entiendan, el no poder tener el querer y no poder, estudios, tratamientos, lucha, no sentir este escuchado por tu obra social. Va a ser un centro privado y son costísimos los precios que tenemos que pagar para acceder a un tratamiento. Pero bueno, con esta ley va a ayudar a todas, a todas las parejas que sufrimos esta enfermedad. Lo desearon con el cuerpo y el alma. Lo consiguieron con la perseverancia y la concientización. Es ley la fertilización asistida en la Argentina. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto después de un año de demora. Uno de cada seis parejas que busca embarazo tiene algún problema para lograrlo. Lo que uno nunca sabe es cuántas mujeres no se acercan por un tema económico. Y tampoco uno sabe cuántas dejan de hacerlo cuando se enteran del costo económico. Pero seguro que lo hay. Y mucha gente dice, esto no es para mí, directamente no se acercan. Son las que con la sanción de esta ley y la reglamentación, uno va a poder saber de qué cantidad de parejas estábamos hablando, que no se acercaban por no poder tener o pensaban que no accedían al tratamiento. Pero también va a servir para reglamentar todo este tipo de tratamientos. Todos vamos a estar más protegidos. Los pacientes, los embriones, los médicos que trabajamos en esto, con el consiguiente beneficio para todos. La ley reconoce el derecho a un tratamiento de fertilización a todas las personas sin distinción de sexo ni necesidad de estar en pareja. Los tratamientos son variados, al igual que los costos, de 2.000 a 50.000 pesos. Un obstáculo infranqueable para quienes no contaban con el dinero necesario. La sanción de esta ley es mucho más abarcativa ya desde el vamos. ¿Por qué? Porque incluye la donación de gametas, es decir, espermatozoides y óvulos, donación de embriones, la criopreservación, la preservación de la fertilidad en problemas oncológicos, no fija la edad de 30 a 40 años. Y viene ahora la reglamentación que va a ser muy importante para tratar de ver, por ejemplo, hasta cuántos intentos de tratamiento se cubre, es decir, hasta qué edad se va a poder hacer el tratamiento. Gracias.